No No imaginaste El dolor Que sufrirías Cuando te fuiste Te ilusionaste Con un falso amor Y solo encontraste Despreso y dolor No No digas nada La tristeza Se refleja en tu mirada Te tocó perder Qué triste espejismo Que tú viviste Por tu maldito egoísmo Ahora vienes a pedir Que te perdonen Que te arrepientes De todos tus errores Que maldices La hora que te fuiste Te perdono Porque mi amor Es sincero Y donde existe amor Existe el perdón Te perdono Porque el amor Lo perdona todo Regresa mi amor Yo te perdono Te perdono Te perdono Ahora vienes a pedir Que te perdón Que te perdonen Que te arrepientes De todos tus errores De todos tus errores Que maldices Que maldices La hora Que te fuiste Te perdono Porque mi amor Es sincero Y donde existe amor Y donde existe amor Existe el perdón Te perdono Porque el amor Lo perdona todo Regresa mi amor Yo te perdono Regresa mi amor 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 Regresa mi amor